Hola, hola querido emprendedor, ¿cómo estás? Aquí el tío Arturo desde las Islas Canarias. Título clickbait para este video porque hablamos de las 7 leyes inmortales del éxito. ¿Quién no quisiera ver un video con este título? Pues te comparto 7 reglas, 7 principios que puedes aplicar en cualquier industria que te encuentres que te puede dar resultados extraordinarios. Principios que utilizo personalmente, que aconsejo a mis estudiantes privados y que tú también puedes utilizar para que obtengas esas metas económicas, esos resultados que muchas veces no logras conseguir. Primer principio, primera ley inmortal que te aconsejo es adoptar siempre una orientación hacia la acción. Estamos en un momento histórico en el cual muchos emprendedores están buscando siempre formulitas mágicas, atajos para conseguir resultados importantes, atajos que no existen. Hay una frase que te quiero compartir de un pintor y fotógrafo muy famoso que se llama Chuck Closs que dice La inspiración es para principiantes. Los profesionales salimos a trabajar duro todos los días. Cada gran idea que he obtenido en mi vida ha llegado gracias al trabajo duro. Y es una frase, lógicamente, que te hace entender de que cuando encuentras personas que están realmente a niveles altos, son personas que paradossalmente trabajan más que el resto. Yo en este momento, por ejemplo, me encuentro de vacaciones, he tomado un par de meses para salir con mi familia, pero te puedo garantizar que todos los días igualmente estudio un par de horas, trabajo, hago contenidos para mi comunidad, hablo con mis estudiantes, hago reuniones. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que más el trabajo es severo, más el trabajo es consistente y más los resultados se mantienen. Primer principio, entonces deja la teoría y ponte a hacer. Encuentra la solución mientras estás llegando al éxito. Número dos, tómate el riesgo. Nadie nos ha obligado a ser emprendedores. Cuando hemos entendido de querer este camino del emprendimiento, hemos entendido desde el primer día de que el riesgo empresarial hace parte de nuestra vida. Hay una frase también fantástica de Longmas que me gusta muchísimo que dice, ¿no? Ser emprendedor es como comer vidrio y pararse en el abismo de la muerte. Frase, lógicamente, super power, pero te hace entender fundamentalmente que es esto, ¿no? Que el emprendedor sí o sí tiene que aprender a vivir con la incertidumbre, con este mercado que cambia constantemente, con clientes que cambian hábitos de compra todos los días, con esta tecnología, con estas nuevas redes sociales, con la competencia que baja sus precios, que habla mal de ti en redes sociales y tantísimas cosas más. Pero tenemos siempre que entender de que hemos sido nosotros que hemos elegido este camino. Por ende, tenemos que acostumbrarnos a vivir con la incertidumbre. Ok, la abrazamos y seguimos adelante. Tercera ley, tercer principio para el éxito. No copies, aprende a crear. Comprender los principios del business es más importante de las tácticas y técnicas de venta. Lo que te quiero decir es que muchísimas veces los emprendedores, cuando quieren alcanzar objetivos importantes, copian de repente en modo superficial, técnicas, soluciones rapiditas, la tendencia, el bot, sin ponerse a pensar de que son cosas superficiales y lo que realmente cuentan lo que está por debajo. Yo le digo siempre a mis estudiantes, si comprenden la estrategia de base, todo el resto es superfluo. ¿Cuáles son los principios de base, por ejemplo, de quien tiene hoy un negocio? Cualquier sea tu rubro, tu industria. Los principios de base es que tienes que tener antes que todo una propuesta diferenciante, una propuesta diversa, una propuesta única, una propuesta convincente, más eficaz, más rápida, con mayor garantía. Tiene que tener algo, una propuesta de valor que haga entender a tus clientes que lo tuyo es diferente, que lo tuyo es único, que es revolucionario, porque si no te percibe así, todo lo que puedas hacer por encima de esto no va a funcionar como tú estás pensando, porque la diferenciación es la primera cosa. Más allá de las técnicas, Arturo, ¿cómo hago el anuncio? Arturo, ¿cómo segmento? Tu propuesta es una propuesta única, básica. Si comprendes esto, todo el resto es más simple. Segundo principio, cliente específico, cliente ideal. Tu propuesta diferente, ¿a quién se dirige? ¿A quién le quieres resolver o ayudar en su día a día? Tienes que tenerlo bien claro. De repente, no en modo milimétrico, pero saber cuanto menos quién es ese cliente potencialmente comprador. Porque con esa información puedes crear toda la comunicación que está por encima. Entonces, los principios son estos. No copies tonterías. Entiende qué cosa está por debajo. Producto diferenciante, cliente específico y una comunicación linear. Esa es la base de cualquier negocio y ley de éxito. Otra cosa, utiliza palancas aceleradoras. Lo que te quiero decir es que si estás buscando hoy mejorar tu emprendimiento, mejorar tus finanzas, hay mil formas para poner acción. Pero tienes siempre que tratar de buscar esas soluciones que te den una palanca de crecimiento más alta. Uno más uno da dos. Pero en los negocios, muchas veces, hay elementos que te puede dar un uno más uno da diez. Hay siempre acciones que pueden acelerar tu resultado. Por esto que este proyecto se llama Emprendedor Eficaz. Porque nuestro objetivo es siempre buscar la cosa con menor esfuerzo, de energía y de tiempo, y también económica, para alcanzar el mayor objetivo. Ejemplo simple. ¿Cuánto te puede costar, por ejemplo, un curso online? 500 dólares, mil dólares. Pero ese curso, esa información, ¿qué impacto puede dar en tu emprendimiento? Hablamos de un curso, lógicamente, que dé resultados. Esto es lo de por ti contado. ¿Cuánto puede dar a tu emprendimiento? ¿Un crecimiento 30%? ¿Cuánto es el 30% de tu facturación anual? Te das cuenta que esa inversión es una inversión insignificante respecto a lo aplicando, lógicamente, lo que te está proponiendo, lo que te está solucionando. Arturo, estoy al inicio. Ok, cómprate un libro. ¿Cuánto te puede costar un libro hoy? ¿10 dólares? Perfecto. Y esa información aplicada en forma estratégica, ¿cuánto puede impactar en tu crecimiento? Eso significa buscar soluciones que me den el mayor impacto posible. En este momento, en tu equipo de trabajo, por ejemplo, ¿cuánto puede impactar insertar una persona especialista en la creación de anuncios publicitarios en MetaAds? Puede darte un montón de plus, de repente, a tu empresa que hoy está simplemente utilizando la publicidad tradicional. Entonces, busca siempre cuál puede ser ese cambio, esa integración, esa compra que puede dar a mi emprendimiento el mayor crecimiento en el menor tiempo posible. O sea, ¿cuál puede ser la acción más eficaz en tu empresa? Otro punto, enamórate del aprendizaje. Obsesiónate con esas ganas siempre de saber algo más. Todos los días. Mira, hay una estadística que dice que si estudias, puede ser a través de la lectura, puede ser a través de un audiolibro, puede ser a través de un video en YouTube, o puede ser a través de este canal, por ejemplo, en YouTube o a la página de Facebook de Emprendedor Eficaz. Si estudias al menos una hora al día, una hora, una hora te la pasas rapidito en redes sociales, en tonterías, ¿eh? Una hora al día, concentrado, enfocado, estás por delante del 90% de los emprendedores. La mayor parte de emprendedores no estudia, no se capacita, está convencido que ya lo tiene todo claro o está sumergido en sus problemas. Está apagando incendios todos los días y no se enfoca en cómo evitar todos estos incendios. Obsesionarte por la mejora constante de la información que tienes aquí adentro es un plus enorme que puede llevarte al éxito constantemente. Acuérdate siempre que los resultados que estás obteniendo hoy no son otra cosa que la suma de la información que tienes aquí adentro. Entonces, ¿cómo puedes pensar de obtener resultados diferentes, superiores, mejores, si no aumentas la capacidad de información que tienes aquí? Es absurdo. Ya lo decía Einstein, ¿no? Cuando decía que es de estúpidos buscar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Y todo lo que tú haces en este momento de tu emprendimiento, todo, no es otra cosa que la suma de la información que has obtenido hasta hoy a nivel experiencial y también de información. Obsesiónate por la mejora constante. Otra cosa, empeñate en hacerlo siempre todo bien. Como haces una cosa, haces todo. Lo digo siempre a mis estudiantes. Entonces, tienes siempre que pensar en cada cosa que haces, desde prepararte el café en la mañana o prepararle café a tu esposa, a tu esposo, ¿ok? Que se ha hecho en modo perfecto, en modo preciso. Te entrenas en la mañana, ¿ok? Que ese entrenamiento sea perfecto. Haces una negociación con un cliente, que esa negociación, por más que sea rapidita, sea top. Más te obsesiones en hacerlo todo bien, así es como es en el micro, es en el macro. Y también tu emprendimiento tendrá un impacto diferente en el mercado, porque te obsesiones y contagias y atraes a personas que también la piensan como tú. Como haces una cosa, lo haces todo. Es un principio de vida y de negocios que puede realmente darte un plus enorme, cualquier sea tu industria. Y por último, sé severo contigo mismo. Acuérdate siempre que lo que permites crece. Y la primera cosa que tienes que enfocarte a nivel de disciplina es en lo que haces contigo mismo. Sé disciplinado contigo mismo en cada área de tu vida. Salud. Perfecto. Sé severo en la forma que tienes de alimentarte. Comer siempre bien. Sé severo en tu salud. No fumo, no tomo, porque tengo que proteger este avatar que tengo, que me permite poder interactuar en este mundo. Sé severo contigo mismo. Cuando hablamos también de obsesionarte por estudiar. A nadie le gusta de repente estudiar todos los días, al menos una hora. Pero si tengo que ser severo, porque me lo debo a mí como persona y como consecuencia también a mi business, a mi familia como ejemplo. Tienes que ser severo contigo mismo. Esta severidad no solamente te da el control, o al menos esa ilusión de control que te ayuda lógicamente, sino que aumenta muchísimo el crecimiento de la autoestima. Autoestima que es determinante, determinante para poder tomar buenas decisiones, superar sobre todo esos errores, esas fallas que pueden suceder y van a suceder en tu emprendimiento. Son siete leyes que puedes aplicar tranquilamente en tu emprendimiento que te darán resultados extraordinarios. No porque te lo dice el tío Arturo, simplemente porque es buen sentido. Aplícalos todos los días, con mayor intensidad, con mayor perfección todos los días y no habrá ningún tipo de obstáculo hacia esa meta, ese objetivo financiero que estás buscando con muchísimo esfuerzo. ¿Ok? Aquí abajo te dejaré un enlace para que puedas contactar con mi equipo si deseas chatar con mi equipo, una llamada telefónica, etcétera. O si no, puedes ir tranquilamente a www.emprendedoreficaz.info, que es nuestro sitio web, para poder comprar nuestros cursos o nuestras asesorías privadas. Te mando un fuerte abrazo y te veo puntual en el próximo video aquí en la página de Facebook o en el canal de YouTube de Aprendedor Eficaz. Un fuerte abrazo y te veo puntual al próximo video. Chau.